¡Hola a todos! Aquí tenéis un adelanto de lo próximo que vamos a traer al canal. ¡Que aproveche! Gracias Pacheco y... ¡Ah! Hola Pacheco, Piru, Villa Cámara, ¿cómo estáis? Pues nada, estos son algunos de los juegos que esperemos próximamente traeros en el canal. Sí, son un poco las novedades que vamos a prepararnos. Bueno, esto como novedad realmente no, pero esto sí que son novedades. Novedades para nosotros porque no lo hemos jugado todavía, por lo menos yo. ¿Vale? Y... Que había una novedad. Y no hay que decir que esto salió en el 2016, pero esto sí que es cierto que son lanzamientos recientes de... De... Bueno, tenemos aquí dos juegos basados en videojuegos y uno basado en una serie de televisión. Si queréis ya empezamos por este. Sí, empezamos por el Buffy. Para que veáis un poco el Buffy y ahora ya vemos los otros que también son bastante... Nosotros somos muy fan de la serie de The Girls Widow. The Girls Widow, sí. Que sin lugar a dudas es uno de los directores que mejor sabe tratar a los personajes y mejor sabe hacerlos crecer. Sobre todo a los personajes femeninos. Sí. Y bueno, Buffy es un juego de mesa. Hay un juego de cartas de la Nani también, pero que no hay muchos juegos basados en Buffy o no buenos entre comillas. Este es un juego curioso. Es un juego que no está mal. Esta sí que se le nota... Venga, más puedes. El manual. Sí que es un juego que está pensado para los seguidores de la serie. Como veis el manual está en inglés. El juego está en inglés. Sí, que no sabemos si lo van a traer alguien. Pero bueno, en principio tenemos que no. Este es el manual, aunque parezca que tenga muchas páginas, la verdad es que es bastante sencillo. Y es bastante fácil y rápido de jugar. Las partidas las separan uno a cinco jugadores. Es cooperativo. Puedes jugar tú solito. O sea, en plan, si no conoces a nadie que quiera o que haya visto Buffy, pues puedes jugarlo tú. Y en principio el juego representa todos los escenarios del... No me ha entretenido mucho, ya lo explicaré más adelante. ¿A quién le gusta mucho? Mira todos los juegos. Bueno, no, no me gusta mucho. O sea, es como una película que dices... No está mal. Entretiene. No es, digamos, que igual es del top cinco de tus juegos preferidos. Pero bueno, tiene mucho guiños a la serie. Tienes unas cartas que son los artefactos. Si lo que ves, pues solo ahí metes tanto. Ah, la famosa hacha que utiliza ahí... Vamos, que mata demonios que parece. Ahí tenemos alguna de las cartas. Con el reverso de artefactos. Artifact. Y esto es la ciudad. Sí, la ciudad completa. Con todos los escenarios principales de las siete temporadas. Porque te recoge todo, aparentemente todo lo que ha pasado. Por ejemplo, tienes desde la universidad. Que esto es importante en la cuarta temporada. Tienes la casa de los Summer. Tienes, bueno, el cementerio, lógicamente. Sí. El instituto. El bronze. La casa de Angelus. O sea, que al final tienes la cripta. Todo. O sea, la iniciativa. O sea, en principio están... Sigo diciendo que es las siete temporadas, ¿vale? Esto está lleno de spoiler. Luego yo creo que hoy en día, pues no hay... Bueno, los personajes que se pueden escoger son estos seis... Que si no me equivoco, son siete, perdón. Son, no, son seis personajes que se pueden escoger. Y los malos... Un segundo, un segundo. Bueno, yo sigo desplegando mirazando todo por aquí. Vale, pues aquí veis a los personajes psicólicos de la serie. Aquí tenemos a Buffy, cazavampiros. Willow, que molaba un montón. Sander, que al final acababa haciendo un papelote. Ángel, que bueno, tuvo su momento. Y Spice, que también molaba un marcado. Tengo que decir que luego yo enganché con la serie de Ángel. Y luego el personaje de Wesley, que aquí no aparece. Wesley para mí es uno de los mejores personajes de... Que en Buffy era un tonto de... Bueno, ya sabéis, como estas cosas. Pero luego sí que consiguen hacer un... Bueno, y los malos son los seis. Digamos que son las siete temporadas porque si habéis visto la serie, en la segunda temporada realmente los malos eran Spike y Ángel. Y realmente luego se vuelven buenos como en Bola de Raon. Que los malos al final siempre son buenos. Y luego tienes un malo final que viene a ser el maestro, el alcalde, los glorificus... ¿Cómo lo daban Glori? Sí, Glori. De cada temporada al final sí. Y la última, el primer mal, por así decirlo. Y entonces se supone que todos los héroes tienen que acabar con los Big Buddy. Esto lo llaman. El Big Bag, el hermoso final tocho. Y luego tienes que destruir, pues también, unos malos de la semana. Que es como... Sí, el de capítulo de la semana. El malo de la semana. En el capítulo de la semana. ¿Vale? Que ya explicaremos a jugar. Porque es un juego muy sencillo que ya me lo he estudiado. Así que en algún momento lo jugaremos. ¿Vale? Cartas y más cartas. Son cartas de... Cartas del malo de la semana. Cartas de... Es que como lo he traído, pues se me ha deshecho todo. Pero bueno. Sí. Los ítems, que al final son... Pues el... ¿Lo jodos? Sí, las estacas. Los tomos, los cifrijos, etcétera, etcétera. Luego tenemos cartas de eventos. Que las mostrarás. Vale. Que son las que te dicen dónde colocar los zombies. Luego van los demonios. Y los... Eh, que pensabéis que lo tengo. Y los zombies, los aldeanos. Vamos, los habitantes. No, no, los eventos son iguales. Pues aquí está la información que dice Chemi. Y los toques de aldeanos y demás, ¿no? Sí, aldeanos, los vampiros y los demonios. Y los demonios. Sí, porque... Y luego aquí nos den miniatura. Yo creo que el juego se habría encarecido más. Y aquí luego tienes los diferentes... ¿Y los personajes? Personajes. Vale, todo eso. Y tampoco me ha entretenido mucho más allá. No, eso es lo que tiene básicamente los distintos personajes con su nombre. Para poner en su peana. Y los enemigos, todo lo que veo. La cuna. Y aquí lo podemos usar todo un poco... Y ya está. A la que caiga, ¿no? Efectivamente. Sí, echadlo aquí luego ya me lo prepararé. Porque vamos a hacer más largo que el este. Su este con el... Sí, tiene unas habilidades especiales. Y bueno, como no quiero entrar en las dinámicas. Porque solo ya será otro vídeo. Y además hay aquí otros otros juegos que queremos abrir. ¿Voy abriendo el Bloodborne? Venga, vamos a abrir el Bloodborne. Un juego que ya sabéis que es redes sociales. Ahora estamos empezando a contaros con imágenes. Os podéis apuntar en ellas en la descripción. Lo tenéis. Vamos indicando qué juegos estamos... Con fotos. Qué juegos estamos preparando, estamos haciendo. Y ya muchos de vosotros ya sabéis que esto ya hemos preguntado. Si queríais que jugáramos al Bloodborne o al This World Online. Pues es un juego de cartas. Basado en el videojuego de Sony. De Playstation. Ahí tenéis las reglas. Las instrucciones con las reglas. Y un poco... Aquí se pueden ver también un poquito las cartas. Que lo veremos un poquito más en detalle. Muy oscuro todo. Yo no he jugado nada. Sí, de lo que está ambientado en el videojuego. Las partidas duran 45 minutillos por ahí. Luego son de 3 a 5 jugadores. Ahí tenemos los tracks para cada uno de los jugadores. Tenemos aquí el tablero de juegos de cartas de los 5. Además el tacto es bastante bueno. Esto es un tío con dos espaldas. Por aquí está de espaldas. Y si le das la vuelta también está de espaldas. ¿Vale? O sea... Está malo que está de espaldas siempre. Sí, porque a hacer las droves le salía cara. Madre mía. Y así es como Piru se juega la mormorra. Aquí tenemos... Aquí son las fichas. Si quieres mola porque son el eco de sangre. Que lo llaman así. Ah, estas están muy guay. Son de 15, 60. Luego tenemos por aquí el jugador... ¿Dónde está? Ah, esa es la ficha de jugador inicial. Ah, pero siempre está de espaldas. El tío de espaldas. Los diales de salud. Sí. Y las fichas de trofeo que están por aquí también. Luego hay unos dados también. Estos son para crear los diales. ¿Vale? Y los dados que se ponen. Yo una vez, el único dial que he montado en mi vida, lo monté al revés. Fue muy gracioso. Porque luego no se podía desmontar. Bueno. Mientras saca los dados. Son los dados de los monstruos. Y aquí tenemos las cartas de los jefes finales. ¿Vale? Son 5. Cerco por aquí. Lo cerro por ahí. Mira, tú y el tío de espaldas. Sí, hay que ser. Como ya hemos visto que estos son los tableros del cazador. Que son los que cada jugador va a tener lo suyo. Y mientras Spiru saca los dados. De estar aquí los dados. Vale, que son los 3 dados especiales de monstruo. Y yo ahora voy a empezar con las... 1, 2, 3. 1, 1 con el cruce. A ver, así voy sacando. Y 1 con cruce, 2, 2 con cruce, 0. Vale. 4, 0, 3. 1 con aquí. Son las cartas del cazador. En principio, mejoran. Las cartas del cazador, que son las que tengo aquí. Que tienen todas este reverso. ¿Vale? Y ya veis que son así oscuritas las cartas. Todas con este arte... Con este arte que supongo que será el juego al que yo no he jugado. ¿Vosotros habéis jugado alguno? No, pero yo empiezo... Tenía ganas de abrirlos. Para ya ponernos a jugar. Mañana mismo me empiezo a prepararlo. Vale. Vale, y esas son las cartas del jefe de mazmorra en principio. No me equivoco. Vale, así que tenemos. Ya lo veis, bichos. Y esas son cartas de mazmorra del cáliz. Como veis tampoco hay muchísimas cartas. No, no hay mucho componente tampoco. O sea, no hay mucho componente. El tacto laje es agradable. Ya que eso no lo podéis ver. ¿No podéis ver? Es como suave rasposo toda la vez. Suave rasposo toda la vez. O sea, no raspa, pero tampoco suave. Pero esa no también. Y la cuna, pues, en principio. Pero duro. Y eso es lo que tiene. Para colocarlo todo. Para colocar las diferentes fichas. Que ya lo venimos colocando. En principio no la podéis colocar. ¿Tal cual? La carta de... No, en principio esto lo puedes poner. No, esto es de aquí. No, eso es de aquí. Ah, no. Los puntos de esto. Para los puntos esos. Muy bien. Y eso es lo que tiene esto. O sea, guardalas un poco... Lo voy colocando si quieres. Y ves abriendo el Death of Mine. Un juego también muy alabado. Un poco, digamos... Una temática que puede ser un tanto dura. En cuanto a... Se habla de la guerra. De las consecuencias de la guerra. Un juego que puede jugar una persona. También el Death of Mine. Sí. Y es de uno a cinco jugadores también. Aquí lo veis. Es un modo campaña, si no me equivoco. Y eso. Se puede guardar el juego. Se puede jugar el juego y dejarlo en un momento. Dejarlo guardado y seguir jugando después. Se comenta también que es como casi como un solitario para varios jugadores. Que se podría jugar eso. Se podría jugar incluso en un solitario. Es un juego que gana mucho. O sea, que tiene una experiencia de juego muy buena jugándolo solo. Empieza con un libro de los textos. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Tremendo. ¿Cómo sabías que se llamaba así? No sé. Me ha venido la inspiración. Me ha venido así un poco la inspiración. Y aquí tenemos un montón de cosas. Los textos. Que sí, textos que habrá que ir leyendo y viendo en el juego. Es un narrativo también un poco narrativo, si no me equivoco. Sí, es una narración. Aquí tenemos un cuadernito de diario. Que como podéis ver, aquí habla un poquito de las reglas del juego. Coloraciones y demás. ¿Vale? En principio sencillito. Tiene un poco de lío de despliegue, según tengo entendido. Pero no es un juego difícil. ¿Vale? Un cuadernito para ir a punto de vista. Salvar, como el videojuego. Jamás usaremos estas hojas. Haremos fotocopias. No, la vamos a usar. Venga. Venga, pelo loco. Qué desplifaco, madre mía. Vale, aquí tenemos un par de bolsitas también. Que te vienen para guardar componentes. Tenemos esto del último día. ¿Vale? Que igual es una... Es una hoja de... Sí, la preparación. Cómo utilizan los escenarios. Vale. Y aquí tenemos ya el cajón troquelado con las diferentes cosas del juego. Todo, hay que decirlo también, se me olvidaba que en principio, en principio, se supone que el juego está hecho de tal manera que tú, sin aprender a jugar, no hace falta tener las instrucciones, puedes empezar. Sí, el juego te va a dejar. Decía que era de abrir, empezar a leer y a jugar. Como un videojuego. Sí, exacto. Yo creo que hay que intentar resumir eso. Sí, con su estilo tutorial. Aquí tenéis eso, el resto de componentes. Esto se parece a los libros de... El pato, y pone pato. El ancha, y pone ancha. Y aquí tenemos el tablero, que lo vamos a abrir. En vez de los libros de aprender los animales de la granja, aprende cosas para matar. El tablero tiene dos caras, ¿vale? Tenemos aquí una cara que podéis observar como la representación de una casa enorme, por un montón de sitios para colocar cartas, accesorios y demás, ¿vale? Y por el otro lado, ahora, cuando voy a caminar, le vamos a dar la vuelta, para que veáis la otra casa que viene, ¿vale? Este es igual, pero es más frío, ¿no? Sí. Sí, puede ser. Agujero. Agujero. Que haya ahí un agujero. Esto lo vamos a dejar por aquí, por ejemplo. No sé dónde ponerlo. ¿Lo has doblado? Sí, mejor. Aquí. Vale, estos son los dados, si queréis, los que están customizados. ¡Hala! De ahí no sale. Estos son los dados de combate, el dado negro, pues si acaso no sabéis el color que es, dado de 10. Vale, sale de 10 caras y los diferentes dados de combate, ¿vale? ¿Y ahí por ahí? ¿Son? Y el nickador de ruido. ¿Hay otro dado por ahí? Cuchillo, cuchillo, un cuchillo, ya. Vale, tengo por aquí las miniaturas, donde realmente no sería necesaria... Espera, aquí tienes unos puños y dos puños. Y esto, ¿verdad? Aquí tenemos. Podría haber puesto todo bien tranquilamente, pero se han hecho unas minis así bastante guapillas. Ahí tienes esto, ¿quién? De tamaño estándar, ¿vale? No tienen... Tienen... No tienen mala pinta, la verdad. No están mal. Algunas no tienen muy buen detalle, pero bueno, no están mal. Aquí, a jugar, está guay. Muchas gracias, además, que igual se podría complicar o ampliar el precio. Tenemos aquí... ¿Me parece que son elementos del juego? Sí, cada uno, cada uno parece diferente. Sí, sí, sí. Aquí tenemos estas cuentas tan bonitas, transparentes. En principio, creo que pone... Esos son recursos de agua, creo. Y aquí tenemos unas... Son como... En el podcast de la película de bichos. Mira como, bueno, estas, tuercas de plástico, muy chulas. ¿Vale? Y estas son tuercas como la tuerca de mi bicho. Yo creo que eso es la comida, que es la comida cruda. ¿Vale? Va de chope ahí a casco porro. Y ya el resto que nos queda, aparte tiene aquí, como veis, una cuna muy chula para guardar los componentes. Lo siguiente que nos queda son cuatro mazos de cartas, ¿vale? O sea, como que terminamos breve los componentes y lo que tiene el juego. Un juego que tenía mucha expectación, que se está jugando mucho y que podéis ver mucho en las redes, porque ahora mismo se está moviendo mucho. No, no, vende nuestro canal solo. Bueno, a que lo vean donde pueda. No me da cuenta. Y sobre todo queremos tenerlo por eso, porque se habla tanto unas cartas vacías. No, no, es que además la temática es bastante interesante. Sí, cartas de destino, de exploración, ¿vale? Y de personaje. Para los que más o menos lo habéis visto un poco esto en principio, es en pleno conflicto bélico y aquí se cuenta la historia desde el punto de vista de los supervivientes. De lo difícil que es sobrevivir en tiempos. Por lo general siempre se habla de estos juegos de supervivencia. Se ambientan en mundos post apocalípticos, pero en este caso no es el caso. Sino que... En la apocalipsis ya la haremos cuando estemos jugando. Y vamos a seguir hablando y abriendo cartas. Estas tienen la brefácil también. Aquí tenemos todos los mazos que podéis ver, ¿vale? Con diferentes recursos y objetivos. No, ¿quiénes? Pero bueno. Majos de hallazgos y de visitas. O sea, te vienen visitas a casa. ¿Vale? Yo creo que no son visitas. No, estas son de objetivo final, ¿vale? Los objetivos que tienen los jugadores en juego. Y aquí las visitas. Llegada. ¿Vale? La gente pues te consumirá o te pedirá algo. No, si la del pinto me viene un poco así. Un extraño augusto y silencioso os pide refugio. Si decidís aceptar a esta persona, tal. Si decidís no aceptarla, cual. O sea que tienes algunas decisiones a lo largo del juego. ¿Vale? Un montón de cosas. Cuarta cerrada. Muebles. ¡Montón! ¡Montón! Escombro, ¿vale? Con diferentes efectos. No, vale. Esto me pone... Esto son instrucciones nocturnas. Vale. Instrucciones nocturnas. Porque habrá día, ya verá noche y se jugará de distintas maneras. Como veis tiene aquí mogollón de cosas y mogollón de recursos. La gracia del juego está en todas estas cartas. Que te dan un montón de posibilidades. Y te dejan que la partida sea siempre inesperada. Acciones narrativas. Te puedes hacer acciones narrativas. Por los pelos, acierto pleno. Un montón de cosas. Colores. Eh, una carta con colores. No sabemos para qué vale, ¿vale? Vale. También lo hemos podido mirar. Habitantes. De habitantes. Aquí tenemos estas cartas. Vimos unas parecidas antes por ahí. ¿Lugares? Cartas de lugares. Con, pues, casa abandonada. La plaza mayor. Diferentes. Cartas, como veis, tiene... Todo lo que necesita un pueblo. Sí. Una plaza, una casa. Y tiene mucha iconografía. Bueno, mucho color. Muchas referencias, reglas. Hallazgos raros. O sea, tiene un montón de cositas. Acontecimientos. Acontecimientos también. Hambruna. Escased de comida. Invierno duro. Estas son las cosas guapas que pasan en el juego. Lo divertido, ¿no? Sí. Franchotiradores. O sea... Lo típico. Acontecimientos de final que están relacionados con tres capítulos. Sí. Con las cartas del capítulo. Final y las cartas del capítulo. Con los tres capítulos. Los tres. El capítulo uno, capítulo dos y capítulo tres. Como cosa. Aquí veis, como veis, es un montonazo, montonazo de cartas. Y te dan un montonazo de opciones de juego. Y todo... Todo muy... Yo personalmente... Te tiene cartas de montones. Yo personalmente sí que le tengo mucha curiosidad a este juego. Sí. Teníamos curiosidad. Yo creo que es uno de los lanzamientos de este año. Que más curiosidad ha generado. Más personal yo creo, además. Además, él salió con un kickstarter que fue muy exitoso. El videojuego también. También, sí. Había mucha gente esperando este juego y las sensaciones que se supone que traen. Así que empezamos bien el 2018. Empezamos muy cargados. Y lo que queda de antes. Así que nada. Pues próximamente intentaremos verlo en el canal. No se aseguramos cuándo. Porque nosotros cuando podamos lo iremos haciendo. Pero lo acabáis viendo. Así que nada. Gracias por ver el video. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.